En la televisión están diciendo el mero chingón, váyanse que enciares y que la puta madre, ah, porque hijo de su puta madre, porque no, no lo dice en la cara, para que te dé un kilo de frijol, un kilo de maíz y te vayas a comer. ¿Va a la casa bien a mí? Sí, exactamente. Sí estamos asustados, pero ¿quién chingó este va a mantener? ¿Quién me va a mantener? Yo que no tengo cabrón y tengo obligación, te dale todavía mis pinches verijonas a mis hijas, la madre, ¿eh? Todavía vienen a chingar la madre aquí, mira, se está cayendo el agua, pongo un bote, vienen y se enojan que pongo el pinche bote allí. Oiga señora, vemos que ahí también tiene huevos, también son para aliviar a las personas. Huevos también, yo, eh, mire, esos huevos son para curar, para hacer limpias. ¿Y no se pueden comer o...? No, son para hacer limpias. ¿Y no se puede...? Ah, creencia de gente pendeja. ¿Qué es? La mera neta, mano.